Y establezco comunicación en un momento más con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, porque se ha registrado un recorte presupuestal para la atención médica en estos tiempos donde, fíjense, hoy en la mañana en el programa que conduzco en Radio Fórmula Sonora de 9 a 10, perdón, de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, conversé con una de las personas que está encabezando un grupo que se va a manifestar el jueves aquí en Hermosillo en contra del desabasto de medicamentos psiquiátricos. Son algunas familias ya de México que se están uniendo a este movimiento. Jorge, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya le adelantaba a la audiencia que vamos a conversar contigo sobre cómo el gasto público o el presupuesto se ha reducido para la atención médica. ¿De qué va tu investigación, Jorge? Jorge, pues nosotros decidimos investigar cómo ha evolucionado el gasto corriente de la Secretaría de Salud, en específico el Insabi, y también el uso de comisos que utilizaba esta Secretaría para fundar enfermeras de alto acoso. Lo que descubrimos principalmente es que, medido en presupuesto, nunca existió una intención real de mejorar la atención del servicio de salud. Me refiero, en teoría, el gobierno prometió que se iba a cubrir todos los padecimientos de las personas sin seguridad social, porque en el Seguro Popular solamente se cubrieron alrededor de 300, 300, y que iba a llegar a toda la población sin seguridad social. Esto es que aumentó de 51 millones de afiliados que tenía el Seguro Popular a 66. Sin embargo, a pesar de ser buenas intenciones, nunca hubo un respaldo en temas de presupuesto. Entonces, vemos que el presupuesto, por afiliados que creía el Seguro Popular, estaba siempre arriba de 1.300 pesos anuales por persona, pero con la transición hacia el Insabi cayó hasta 800. Evidentemente, con mayor gente atendida, mayores padecimientos, y un menor presupuesto, pues no se está dando a vaso en cuanto a medicinas, en cuanto a consultas. Fíjate, comentaba yo con la audiencia hace unos momentos, Jorge, que aquí en Sonora se va a llevar a cabo una manifestación este jueves, donde padres y madres de familia, principalmente de niños que requieren medicamento psiquiátrico, se van a manifestar porque no hay, para empezar, no hay medicamentos básicos en el Seguro Social, ni en el Issste, incluso se les está dificultando adquirirlos en la parte privada, en las farmacias no hay medicamentos básicos para atender temas que tienen que ver con algún padecimiento psiquiátrico, como esquizofrenia, por ejemplo. Sí, eso es muy triste, la verdad, con la transición hacia el Insabi, hubo diferentes modificaciones, además, un recorte en el gasto afectivo en salud. Por ejemplo, este conflicto que hubo abiertamente contra los distribuidores de medicinas, porque se argumentaba que la parte que cobraban por intermediación era muy alta, y pues con intención de, según ellos, ahorrar dinero, pues se pliaron con los distribuidores y empezaron a hacer compras directas, trataron de meter a la UNOPS, pero lo que hemos visto en los últimos meses es que se está gastando más en medicinas, porque se está pagando mucho, un precio mucho más elevado, pero se están obteniendo menores cantidades de medicamentos. Esto, por sí, efectivamente, es una de las principales situaciones por, en el caso de desabastro de medicinas. Ahora, me gustaría comentarte rápidamente sobre el tema de las enfermedades cubiertas, específicamente para niños, ¿no?, que es lo que más causa la indignación. Sí. Lo que nosotros descubrimos es que los recursos pagaban a través del fondo de seguros catastróficos, ahora el FONSARIS, para atender enfermedades de alto costo como el cáncer de niños, pues se desplomó más del 97% en tiempos del seguro popular, complementos que gastaban alrededor de 500 millones de pesos. En 2021 solamente se otorgaron 15 millones de pesos para el tratamiento de cáncer infantil. Fue un recorte bestial. También en temas de cuidados intensivos, no natales, es decir, cuando un niño nace débil y tienen que ponerlo en cumera, etc., pues estaban ejerciendo más de 300 millones de pesos y en 2021 solamente se apoyó a las familias con 12 millones. Es decir, simplemente con ver la evolución del gasto público, uno se da cuenta que hay menos intención de apoyar a las familias y evidentemente bajan todos los indicadores de salud. Sí, lamentablemente y bueno, qué bueno que se realizan investigaciones de esta naturaleza. Como lo tituló Animal Político, estoy revisando también, de hecho fue como detectamos esta investigación, los saldos del derrumbe del Fonsabi, ¿no? Jorge, quién sabe hasta cuándo estaremos padeciendo este derrumbe. Sí, definitivamente creemos que se tiene que hacer varias modificaciones legales, restaurar lo que se tenía, por ejemplo, lograr que nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Salud sea determinado a partir de la población atendida, es decir, per cápita, eso se perdió, ya se tenía. También tenemos que establecer que haya límites, periodos máximos entre los que hay un diagnóstico y que se atienda a la gente. Como bien lo sabes, como la gente se está quejando, pues me dicen, sí, te atendemos, pero no te decimos cuándo. Hay unas listas de esperas interminables. Por ejemplo, en Chile, en un país que ni siquiera es Dinamarca, se tiene un máximo de tiempo de 24 horas después de que un niño se le detecta cáncer para que comience la atención, 24 horas. En México pueden pasar seis meses sin que un niño con diagnóstico de cáncer se ha tenido eso prácticamente una sentencia de muerte. Creemos que se tiene que realizar eso y también toda la gobernanza del Fonsabi. También hemos sacado investigaciones de cómo se está mandando los recursos hacia el Fonsabi. Ahí se cuentan como gasto efectivo en salud. Y después los recursos salen, regresan a las despojas y de ahí se pueden utilizar en otros proyectos prioritarios como sería el Trenma y la refinería. Falta mejorar esa transparencia, esa gobernanza. Y bueno, creo que hay mucho que rescatar y mejorar. Pues bueno, celebremos que todavía hay espacios o información que no se ha declarado de seguridad nacional y que permite ejercicios periodísticos, investigaciones como esta, Jorge. ¿Dónde la podemos ver completa? Claro que sí, le pueden consultar la parte resumida en Animal Político, pero también tenemos una parte más extensa en nuestra página que se llama Los Números de Darío en México Avaluado. Excelente. Muchísimas gracias, como siempre, a ti y a todo el personal de México Avaluado. Un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa breve. Volvemos.